Señor, no creo que sea el mujer, señor. ¿Usted está levantado de la voz a la señorita? A la señorita. A la señorita, por favor. Es una dama. Sí, usted, este documento no es pánico. La señora no está querida de renovar su DNI, tiene más de 90 años. Ya no cae, o sea, ha perdido el documento. Doctor, la señora tiene un documento y no tiene obligación de renovar el DNI, porque ya está su edad ahí. Ya, ya es lo que desea usted poner. Por eso te digo que desde un documento te diga que no te cumpla. Entonces, que se suspenda la audiencia. Lo puede suspender de acuerdo al artículo 11 de la idea de conciliación y artículo primero modificado. Lo puede suspender. Pero así se inconverse. No levanten la voz, por favor. Por favor, detenido a la doctora que dice cosas que no son. No, yo le estoy hablando bien a usted. Usted se está exaltando y está como que encarando a uno. Y eso no es de un conciliador. No es de un conciliador. Y yo le voy a poner su queja. Sí, porque esto está actuando mal. Usted mismo está viendo cómo me está... Un poco más me pega. ¿Qué tiene? ¿Qué clase de conciliador es este? Yo también soy conciliadora. Y ahí estamos para solucionar los problemas. Yo también lo he entendido con usted. Señora, tranquila, por favor. ¿Cuál es la conclusión final? Mire, señor. Nosotros lo que queremos... Mire, la señora le da qué tiene. No sabemos si de repente... Este año usted lo chica en qué año. Bueno, la tranquilidad. Tanto para usted como para la señora en negociar. Usted dígale, señora, le voy a reconocer, no sé, tanto tiempo y usted se va en tanto plazo. Es lo que queremos. Nada más. Más o menos... Que me devuelvan todo lo que he pagado. Claro, no le van a devolver el 100%, pero al menos podemos que arreglar. No da solución al problema. También este conciliador no da solución al problema. No, no da solución al problema. Yo le digo, doctor, me da usted para tomarme una casita y me voy. ¿Cómo se desapareció usted? Usted no dice que diga... ¿Cómo se desapareció? Porque yo lo vi en el condomín de estar... Pero en la otra cuadra, sí, usted estaba viviendo. Ya. Lo que queremos, doctor, creo que como usted me puede entender mejor, y el doctor también, la señora quiere es que le compensen su tiempo. Al menos para que viva tranquila sus últimos años, que le quedan, y evitarse el juicio del desalojo. O sea, que un juicio va la policía, van personas, y es tedioso, y es escandaloso, y es la verdad que tiene la señora. Lo que nosotros queremos es negociar. Yo no sé, ¿de acuerdo a lo que usted conscientemente le pueda reconocer a la señora, cuáles de los gastos que sí han hecho, no? Porque imagino que cuántos más o menos se sienten los gastos de luz, agua, lo que sea. Todo está en un exilio, todo está por recibo. Ya, más o menos un aproximado de cuánto, 30 mil, 40 mil, 50 mil soles. Yo pido que se suspenda la audiencia para ya venir, este, por todo. Y eso lo voy a tener como el doctor. Claro. Mire, si no, fácilmente vamos a otro centro de conciliación y conciliamos. Porque me parece de muy mal gusto. Yo le doy la opción a señor Antonio por respeto, porque yo conversé con usted y yo con él. Le doy la opción a él que él lo proponga. Que él lo proponga que vean lo justo para mi madre y mi padre. Claro, no para mí. Claro, y al señor, porque eso no queda uno de los gastos. Mira, se tiene que actuar bien. Claro, señor Antonio. Yo no le puedo usar un plazo para que pueda seguir viviendo ahí. Pero desde que yo le pueda reconocer gastos, ¿cómo voy a reconocer gastos? ¿Cómo voy a echarle manteca mejor de chancho? ¿Cómo voy a gastar yo sobre mi propia propiedad? ¿Cómo voy a pagar yo sobre mi propia propiedad? Doctor, lamentablemente cuando hay inquilinos o posesionarios y uno quiere negociar y sacar por la vía, porque imagino que este terreno usted lo quiere para una construcción, lo que están haciendo de acuerdo a la licencia que he visto ahí, lo necesita pronto. Imagínese, mientras se sigan ocupando, mientras siga el juicio, va a gastar. ¿Pero lo que pasa es que usted quiere sacar algún provecho de... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Negocio de reto. Reconózcale a la señora. ¿De qué? Lo que pasa es que hay dos cosas. Uno, que la señora trabajó, trabajó para la que le vendió al señor. No tiene nada que ver con eso. Pero el señor lo compró con carga. El señor lo compró con carga. La hijastra, que fue la que tiene varios bienes, que el señor ha visto todo, fue y me llamó cuando me dijo, el señor se va a encargar de todo porque lo acaba de encontrar. Es ella porque mi hermana, que es la hijada, estaba cuando murió la madrina. Yo tengo 46 años y lo conozco desde los 7 años. Yo solamente le doy la opción... Pero si usted le enseña y yo le conozco tanto, ellos en una semana se van. En menos. Pero la cosa es que usted les ofrece un buen... No el señor, no la señora. Porque al final es para la señora. ¿Usted qué habla cuando se trataba de hacer una gran suma para decirme cómo se muestra? No, no es que sea una gran suma. No, yo creo que lo que es justo, porque la señora ha estado más de 30 años en el inmueble. Al comienzo... Lo ha acabado de enseñar. Pero usted lo ha comprado con carga, doctor. No, con carga, ¿por qué? Porque lo ha comprado ocupado. Lo ha comprado ocupado. No, yo le he dado la ocupación. Ellos estaban ahí, que es el primer comprador. No, no. No, no, no. Mi mamá no tenía ni dónde lavar. Y yo le dije, póngase aquí para que lave. Y vamos a hablar al mismo tiempo. Hay que ser realistas. Y yo le dije, le di oportunidad. La señora no tenía ni dónde lavar, porque así lo tuvo mi tío. Y yo le dije, señora, acá ponga sus cosas. Ponga sus formas más cómodas. Porque yo quedé con ella. Que ella se iba de la casa. Inmediatamente. Y así quedamos. Y ellos no se están armoniosos. Siempre les sigo el regalo. Siempre les sigo, ¿sabes? Contigo y con la señora. Y lo que acordó conmigo. Siempre les está hablando conmigo. Mire, mire usted. Yo te voy a reconocer todo lo que has pagado. ¿Qué has pagado? ¿Qué has pagado? Luz y agua. Pero usted ha salido. Quedamos guardiables. Trabajadores. Tenía que probar eso, doctor. Ustedes debemos tirar el juicio. Bueno, tendríamos que tirar el juicio. Tendríamos tirar el juicio. Tendríamos tirar el juicio. Yo tengo la mejor voluntad. No, es que la mejor voluntad sería que le reconozcan. Ya me voy a tener tres meses más. Yo nunca les he hecho más renta alguna. O sea, que aquí el propietario va a tener que pagar renta sobre eso. No, no, no. Eso sería si yo no tuviera título, doctor. Está bien, pero ellos están. Yo he trabajado con gente que no ha tenido título. Ellos están en posesión. Ellos tienen la posesión. Ellos tienen la posesión pacífica, doctor. Yo también la tengo yo. Está diciendo que está en el carro. Pero están ahí. Lamentablemente, ellos no han entrado por arte de magia con un maracaídas y han estado ahí. Es porque ellos han continuado a través de los anteriores compradores que han estado y han vendido a usted. Pero si uno adquiere la propiedad y ya la cosa cambia. Ya no se sigue la misma historia. Está bien, doctor. Pero lamentablemente, como le digo, ellos están en posesión. No.